Lo bueno es que alguien no la hace una sola vez, la que empieza con FA Y no la hace una sola vez, no solamente para eso Bueno, ¿qué dice? ¡Cumbia! Lo bueno Mientras esperaba, en ese cuerpo de fe, que no somos nuevos, no solamente para eso Y no le digo hasta que, como un día que no queremos, que no queremos, que no queremos Que no queremos, que no queremos, que no queremos, no queremos este año Con algo de muerte, un ser humano, si no puedo, enemy el деле Por eso, lo says ¡Cumbia! ¡Gracias! 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 El amor como el razón, como de morir Por el poco que la que voy por, el loco del casita que pita el corazón Quiero hacer una nota más allá de que no, vas a romper las canciones Con la ropa y tu letra, y luego al cruzado me quedo Y me sale enamorado Con la ropa y tu letra, y luego al cruzado me quedo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!